Bueno, urgente, esto es un mensaje de Carlos Molina, más conocido como Cerdo de la Tele. No se les olvide que estamos ya en el segundo volumen, segundo volumen del Sancocho del Cerdo. Los que se quedaron del primer volumen, pues están rascándose la cabecita que por qué no salieron en el primer volumen. Porque realmente se descuidaron, y yo advirtiéndoles desde hace mucho tiempo que íbamos a sacar el volumen del Sancocho del Cerdo, que va a nivel nacional e internacional. Entonces, para que no se queden por fuera del segundo volumen del Sancocho del Cerdo, si se quedaron del primero, no se vuelven a quedar del segundo. Porque los estamos invitando a todos los cantantes, música popular, música reggaetón, música, boleros, de todo, todo el género de música. Porque usted debe desearse a conocer por el Sancocho del Cerdo. Hemos repartido más de un millón de ejemplares del Sancocho del Cerdo, volumen 1. Marquen al número 310-246-7804. Y nos veremos por allá. ¡Iguazos, higüepuercas! Ahí nos vemos, higüazos, higüepuercas.